Hola, te invito a que no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Club Pachuca Tuzos en Facebook. En la jornada 5 de la apertura 2018, el cuadro de la bella Airosa vuelve a su terruño y se disponen listos para recibir a los Lobos UAV, quienes pese al descenso continúan en el máximo circuito. Y estos son sus hombres a seguir. Francisco Javier Rodríguez Pinedo nace un 20 de octubre de 1981 en Mazatlán, Sinaloa, México. Mide 1,91 metros y pesa 90 kilogramos. Debutó en el 2002 con las chivas rayadas del Guadalajara. Hablar del Mazatlán Rodríguez es hablar de un central con amplia trayectoria en México y en el extranjero, con excelente ubicación, siempre preciso, sabe achicar el área y salir con balón dominado. Además de buen remate de cabeza, en su carrera ostenta cuatro títulos en México, con las chivas rayadas en el 2006, con el PSV a Indoven, la Supercopa de Países Bajos en el 2008, América en el 2013 y la Copa de Oro en el 2015 con la selección azteca. En el presente torneo, acumula 360 minutos efectivos de juego y sin tarjetas hasta el momento. Brian Martín Ravello Meya nace un 16 de mayo de 1994 en Rengo, Chile. Mide unos 67 metros y pesa 70 kilogramos. Registra su debut en 2009 con el colo-colo de su país. Ravello es un mediocampista de talla internacional al jugar en su país. España, Suiza y México, con gran recuperación de balón, es desequilibrante al momento de ir al frente, con excelente manejo de balón, encarador y dominio de ambas piernas. Le pega de manera magistral de media distancia. Ha marcado goles de buena manufactura. En su trayectoria deportiva, ha sido campeón en su país con el Colo Colo de Chile en 2009 y en México con el Santos Laguna en 2015 y 2018. En el presente torneo, ha jugado 360 minutos con un gol y sin tarjetas hasta el momento. José Joaquín Esquivel Martínez nace un 7 de enero de 1998 en Zacatecas, México. Mide unos 77 metros y pesa 76 kilogramos. Registra su debut en el máximo circuito con Pachuca en el 2016. Joaquín Esquivel es extraído de la cantera hidalguense, con gran participación en selecciones menores. Tiene excelente ubicación, anticipación y sale con el balón dominado. También se agrega al frente y remata de cabeza. En su corta carrera, ha defendido solo dos playeras en la máxima división, con un título de la CONCACAF en el 2017 con Pachuca. En el actual torneo, ha jugado tres partidos, con 238 minutos y una tarjeta amarilla. Francisco Javier Elmasa Rodríguez, Brian Ravelo y José Joaquín Esquivel serán los hombres a seguir cuando este sábado los globos de la UAB visiten el Estadio Hidalgo al jugarse la fecha 5 de la apertura 2018.